Al habla el Capitán Paul Manzán Bienvenidos a las mejores aerolíneas En este caso Aerolíneas Paul Manzán Porque Paul Manzán es mi canal principal Pero bueno, bienvenidos a Aerolíneas Paul Manzán Tenemos hoy una meteorología cambiante, variante Mediante y durante, ante, contra Vamos a hacer hoy unos cuantos vuelos Y a intentar aterrizajes imposibles Para ello hemos venido a Innsbruck Mirad que vistas chicos, mirad que vistas Madre mía, tengo una avioneta, lo que vendría siendo De pasajeros, porque mirad, no viene nadie Nadie confía en mi Pero bueno, vamos a hacer aterrizajes Imposibles, yo que sé, por ejemplo En un campo, vamos a probar a ver Que tal se nos da Aterrizar estos aviones No voy con un Boeing 747 porque Eso ya es casi imposible Pero bueno, voy a intentar aterrizar esta avionetilla Yo que sé, simularemos un fallo de motor Y intentaremos aterrizar Donde podamos Luego iremos a otro lado, vale, intentaremos ir a otro sitio Y me gustaría que me pusierais En los comentarios que queréis ver En el siguiente vídeo, yo que sé Si queréis ver No sé El Everest Si queréis que vayamos a Hawaii Si queréis que intente aterrizar el avión Donde vosotros me digáis O intentar hacer un looping con un Boeing O intentar hacer lo que me digáis Vale chicos, yo os haré caso Dependiendo si no es muy difícil Ya sabéis también que este juego a veces me va A muy pocos FPS Porque para tirar esto necesitas El PC de la NASA Pero bueno, de momento Vamos bien De momento voy volando bien con esta avionetilla Que la verdad es bastante bonita Es bastante buena Creo que es la primera La que usamos para hacer el primer vídeo El vuelo en Barcelona Y pues aquí estamos En Innsbruck Voy a ver si encuentro Un sitio bastante bueno Para hacer el aterrizaje De emergencia La verdad que la zona es preciosa No me podéis negar Que os llevo a unos sitios muy bonitos De la parte del Tito Polman Ya que no salís de vuestra puta casa Por culpa del confinamiento Pues os llevo yo a diferentes sitios Voy a quitar un poquito de zoom Para que se vea mejor Así Muy bien Madre mía Que bonito Que bonito es Innsbruck Que bonito es la avioneta Y que bonito sois todos Los que dejáis like A este vídeo Y al resto del canal Muchas gracias a todos por Ya que estamos Aprovecho Apoyar el canal secundario Ya somos casi 30.000 Y la verdad que Pues nos queda poquito para los 100 Bueno poquito A ver 70.000 Pero yo creo que con vuestra ayuda Lo podemos hacer rápido Vale Ahí al fondo estamos viendo Unas montañas ultra mega nevadas No sé No sé dónde podría aterrizar ¿Dónde creéis? ¿En la autopista? Voy a intentar aterrizar En la autopista ¿Qué cojones? Atención, atención Tenemos un fallo de motor El motor se acaba de parar Vamos a intentar hacer Un aterrizaje de emergencia En la autopista No sé yo si va a ser posible Pero bueno Me dijisteis muchos Que el trim Es para guiar el avión Si quieres que vaya Para arriba o para abajo Ni idea De cómo se modifica Ni idea De cómo se frena Pero por lo menos Estamos frenando ahora Vale Estamos Sobrevolando Una región Bastante poblada Lo que no sabe Esa región Que el que va en la avioneta Y tiene problemas Soy yo Por lo tanto Voy a intentar aterrizar En la autopista Que he visto aquí delante Que de hecho La acabo de perder de vista A no ser que sea Eso que hay ahí delante Bueno, bueno, bueno Estoy yendo muy lento Estoy yendo muy lento Chicos No sé yo si esto Va a ser posible ¿Dónde está la autopista? La he perdido de vista Puede ser que sea Esto de aquí delante Estoy Voy muy lento Me la voy a pegar Me la voy a pegar Antes de Está aquí la autopista Intenta subirla Ahí, ahí, ahí Voy muy bien Ojo que pensaba Que no iba tan bien Atención Aterrizaje de emergencia En el puente Madre mía Los coches por ahí pasando Aterrizaje de Mierda Uf Madre mía No me lo puedo creer He aterrizado Perfectamente La avionetilla En la autopista Voy a aparcar aquí Para esperar a la grúa Ojo Increíble Aterrizaje de emergencia Que se merece Un aplauso Un aplauso Para el primer Aterrizaje de emergencia Shift control E Para apagar el motor Ya está Aterrizados aquí Y a esperar A que llegue la grúa O a esperar a que llegue Pues yo que sé La grúa avionetil Eh, mira como se para el motor Eh Y ya estaría chicos Increíble A ver Era bastante fácil Vamos a intentar hacer otro Un poco más Bueno chicos Estamos en mitad de Rusia No tengo ni idea de dónde He clicado en sitio random Roche Chino Roche Chino O sea Estamos en Roche Chino Vale Me he cogido un jet privado Vamos a intentar aterrizar Con un jet privado Yo creo que esto va a ser Un fracaso total Pero vamos a ver Es más o menos de noche Es así por la tarde Y vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Porque esto la verdad Que no es una avioneta Y corre Eh, bueno Va rápido Vuela rápido Que se las pela Fijaos como sube Los airspeeds Madre mía La que me voy a pegar Con este avión Voy a intentar Apurar al máximo La pista No quiero despegar todavía Hostia Estoy yendo demasiado rápido Creo yo, ¿no? Voy demasiado rápido, ¿no? Me voy a reventar, ¿verdad? Ya quiere volar él Quiere volar él solo Él ya es grandecito Ya puede volar Vámonos Vámonos de rostino La verdad que menuda pista Tienen aquí en mitad de la nada ¿No? Hostia, tío Un rostino Estamos en mitad de Rusia Mirad O sea, es que no hay nada Aquí no hay nada, ¿eh? Vale, voy a bajar un poco La velocidad Porque No debería haber guardado las ruedas No me hagas caso Por favor, avión No me hagas caso Vale, 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 vale Bueno Igual las puedo guardar Y luego sacarlas O la vamos a liar No, las voy a dejar Las voy a dejar Porque no me fío Fijaos qué bonito Atardecer Bueno, a ver Sí, sí Atardecer Porque se está haciendo de noche Creo O se está haciendo de día No lo sé No, igual se está haciendo de día, ¿eh? Igual está amaneciendo, chicos Estará amaneciendo Es verdad Está amaneciendo Si yo hago así Control-Shift-E Separan los motores Atención, atención Tenemos fallo de motor Tenemos fallo de motor Vamos a intentar planear Aquí avión ASXGS Con tripulación Yo voy solo Voy más solo que la una Se nos acaba de parar el motor Tenemos una emergencia Emergency Les acabo de comunicar por radio Que el avión acaba de tener un fallo de motor Se ha rehusado completamente No hay ningún problema Así que perfecto Motor apagado Estamos planeando Pero literalmente Increíble Esto sí que es un vuelo eficiente Sin gastar combustible Se están empezando a A poner nerviosos Los de la radio Vamos a ver dónde cojones Aterrizamos esto Porque, claro Esto es Un problema Escucháis No se escucha nada, ¿eh? No se oye nada, ¿eh, chicos? La verdad Que es una delicia Volar así, ¿eh? Solamente el sonido Del aire Y yo aquí Haciendo ASMR Vamos a intentar Hacer un aterrizaje De emergencia Con el avión parado No se Yo creo que igual Es mejor aterrizar ahí, ¿eh? Uf, no se Creo que esto va a salir Muy mal, ¿eh? Creo que esto va a salir Muy mal Porque no estoy viendo Yo un sitio Voy demasiado rápido Para aterrizar aquí, ¿verdad? Sí Hay mucho árbol aquí, ¿eh, chicos? Nos vamos a dar un toñazo Que no vamos a querer otro, ¿eh? Vale Voy a intentar aterrizar Después de estos árboles Uy, la que me voy a dar Aquí Atención Aterrizaje de emergencia Bastante complicado, ¿eh? La dificultad De esto Es elevadísima, ¿eh? Uf Frénalo 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 Si es que soy de verdad ¡Qué piloto profesional, ¿eh? También os digo Que si esto pasa en la realidad El motor se charroscufa Al salir Cinco minutos después Es que el avión No está muy bien hecho, ¿eh? ¡Ojo! Segundo aterrizaje Completo Sí que es cierto Que estoy aterrizando En sitios ultra Mega grandes Porque aterrizar En sitios más estrechos Yo creo que para mí Es imposible Vale Creo que me he venido Un poco arriba Estoy en Hawái Honolulu Honolulu Aeropuerto internacional De Honolulu Voy con una 320 Esto no es un 747 Pero aún así Ni idea de cómo va esto, ¿vale? Estamos viendo la cabina Lo que no sé Si es que se podrá ver Se podrá pasear Por el avión No tengo ni idea Si sabéis Si se puede Decírmelo Vamos a salir de aquí Y vamos a hacer Un aterrizaje de emergencia Con este bicho A ver ¿Dónde meto yo esto? Ojo Cómo suena, ¿eh? Madre mía, chaval Vamos a hacer El despegue Desde la cámara interna Un rato A ver cómo suena esto Preparados Para salir Del aeropuerto internacional De Honolulu Ahí nos vamos Uf, ahí vamos, ¿eh? Se me va un poco Para la derecha Vale, vale Lo rectifico bien Madre mía Soy un peloto Experimentadísimo ya, ¿eh? Soy más malo Que el hambre Vale, ahí voy Ahí voy Ojo No sé a cuánto estaremos yendo Porque no sé cómo se mira aquí Ni idea, la verdad Pero bueno, oye No vamos mal Vale Eh Vamos a mirar un poco Ah, mira, mira, mira Si ya se está empezando A levantar el solito Si lo hace todo Todo solo Este avión Vamos un poco mal Mira, mira, mira Ya volamos Ya volamos Vámonos para arriba Qué bonito es este avión, ¿no? Qué bonito Overspeed Overspeed Vale, vale Pues vamos a frenar un poco Vamos a frenar un poquito Vamos a frenar un poquito No pasa nada Estamos en Hawái La verdad Eh ¿Dónde meto yo esto? ¿Dónde aterrizo yo esto? Ahí hay otra pista de aterrizaje, ¿eh? Vale Eh De momento No vamos mal Ford Ford Island Vale Eh Esto va a estar más complicado que los otros, ¿eh? Además lleva un avión más grande Y va a estar más jodido que el resto de Aterrizajes que hemos hecho hasta el momento Aún así Yo creo que lo vamos a lograr también Qué bonito Es este avión Y qué bien hecho está, ¿eh? Qué bien se ve loco Vale No sé Tengo que buscar algún sitio donde poder aterrizar Por ahí delante Supongo que no sé si va a ser posible Más por la izquierda Y como más campo Yo sí intento aterrizar esto en el agua Seguramente se va a tomar por culo el avión, ¿verdad? O sea, me lo cuenta como que se ha roto todo Me está hablando el avión No sé qué me está diciendo Creo que me dice que le tenéis que dar like al vídeo Madre mía Pues no hay botones, chaval Dios santísimo Acordarte de cada botón Mira, mira Mira cómo mola, ¿eh? Ahí pim, pam, pim, pam Acordarte de cada botón ¿Sabes? Flipas Flipas He tocado los flaps Y se ha vuelto loquísimo el avión Vale Voy a ponerlos como estaba Porque no quiero correr tanto No quiero ir tan rápido Estamos Lo que vendría siendo De paseo Me gustaría Igual en el próximo vídeo Intentar aterrizar en el aeropuerto La verdad Creo que tiene que estar guay también Vale Hay aquí un pueblo Que flipas de grande Pero yo estoy buscando Yo qué sé Una autopista O algún sitio donde meter esto Porque no sé dónde meterme Estoy igual Yendo un poco Mira, mira, mira Aquí había una autopista Bueno, es que esto es muy estrecho, ¿no? Este avión Esto es demasiado O igual no Voy muy rápido, ¿eh? Voy demasiado, sumamente rápido Pero claro Es que tenemos una emergencia, amigos Hay que intentar aterrizar esto Yo creo que aquí es posible, ¿eh? Aquí es posible, ¿eh, chicos? ¿Vosotros confiáis en mí? Porque yo no mucho, la verdad Uf, la que me voy a dar Estaba claro Chicos Estaba claro Que la desgracia llegaría Vale, chicos Aquí estamos de nuevo No sé dónde lo voy a meter Pero voy a intentar meterlo en la playa Venga, que creo que es igual El mejor sitio Para intentar Aterrizar esto Si tuviera una emergencia Yo, obviamente Igual Lo metía en la costa No muy profundo Para amortiguar el impacto Pero claro Es que Como no soy piloto de esto Pues no sé dónde lo metería Si tuviera un aterrizaje de emergencia Madre mía Qué laguito allá abajo Menudo mini golf Bueno, no son mini golf Menudo golf Se han montado ahí, ¿no? Eso tiene pinta de golf Vale Como he dicho Estamos en Hawái Qué mejor sitio Que ir a aterrizar el avión En la playa Yo creo que No tiene ningún desperdicio Aterrizar en la playa Ahí debemos un campo de No sé qué puede ser eso ¿De fútbol? ¿Puede ser de fútbol? Bueno, una pista de atletismo Y un campo Pues se puede aprovechar Para todo Cala 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 Eloa Hay ahí delante John Rogers Phil No sé qué será Pero Phil creo que es campo Así que igual Podemos meterlo ahí Uf Estamos solamente a 300 metros del suelo O sea, estoy sobrevolando Toda esta zona Toda esta zona De población Y la gente está Ultra cagada en su casa Diciendo que ha visto un avión Demasiado bajo Y yo digo Sí Soy yo Ese que estáis Criticando Soy yo Igual lo podría haber aterrizado aquí Lástima Es que ahí delante Ya hay un montón de árboles Chicos Vamos a ver dónde lo meto Porque es que no tengo ni idea De dónde meter esto Esto es demasiado grande Y me he metido en un embolado Que no debería haberlo hecho Pero bueno Vamos a 160 metros del suelo No creo que haya ningún árbol Tan largo por aquí Vale Uy, ahí Esto parece un aeródromo No, no es un aeródromo Pues no sé, chavales Creo que lo voy a meter en la playa O aquí delante Aquí delante igual Voy a bajar Un poquito Lo que vendría siendo La potencia Y ojo, cuidado Porque aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, esto es un aeródromo! Es Es otro Es otro aeropuerto, chicos Es otro aeropuerto Pues si lo llego a saberlo Lo aterrizo aquí, eh Atención, atención Aterrizaje de emergencia Lo voy a aterrizar aquí, chicos No, me la voy a pegar, eh Voy demasiado rápido Voy muy rápido, eh Tenemos muchísimas Muchísima emergencia Muchísima Me la voy a pegar Uf, uf Derrapando 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 Madre mía Madre mía Qué piloto he experimentado Mire cómo se han levantado Los frenos esos Es que no sé cómo se... Bueno, a ver No son frenos Son como unos flaps, ¿no? Que se levantan Cuando aterriza el avión Madre mía Hostias Que he aterrizado Derrapando, chaval Eso sí que no me lo esperaba, eh Eso sí que no me lo esperaba, eh La verdad Consigo autorización de atención Para recibir asistencia Durante el despegue Sí, claro Apartados, amigos Hostia, me voy a comer la avioneta, eh No, venga Voy a frenar Brutal Hay gente aquí Son personas Hostias Mira ¿Te imaginas que ahora vienen los... Los bomberos? Sí, señor Hostia, guapísimo este final, eh Ahí aterrizando Derrapando Buu, buu, buu Bueno, chicos Si os han molado estos aterrizajes de emergencia Ya sabéis Dejar un super mega like Intento en cada vídeo traer algo nuevo y diferente Si tenéis alguna idea para la próxima Solamente tenéis que comentármelo en los comentarios abajo Nada Espero que os haya gustado Esperaremos al próximo Leeré todas vuestras recomendaciones Os mando un besito Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!